Buenas tardes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Escuela de Ciencias de la Información, les da la más cordial de las bienvenidas. El motivo que nos reúne en esta ocasión es la presentación de la Revista Mexicana de Ciencias de la Información. Valoramos en todo lo que vale la presencia de todos nuestros invitados especiales, alumnos, profesores y egresados. Particularmente, agradecemos la asistencia y apoyo de colegas que nos acompañan de instituciones hermanas, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, el Archivo General de la Nación, la Universidad Veracruzana. Adicionalmente, la Universidad Complutense de Madrid, de quien hemos recibido un importante e invaluable apoyo, a la Universidad de Extremadura, España. Nos acompañan en el presidium para este evento las siguientes autoridades. Doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, Directora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora Moartcomo de la Ciencias de la Información, Doctora Fabián de la Sociedad de la Ciencias de la Información de la Universidad de gluebaquista. Doctora Mercedes López Suárez, Catedrática de la Recultancia de la Información de la Universidad de la Universidad. Doctor Alistín Gutiérrez Chiñas, profesor e investigador de esta casa de estudios. Para dar inicio a la presentación de la revista, cedo a continuación la palabra a la doctora Guadalupe Patricia Ramos Mandiño, directora de esta escuela. Gracias.